Perdido en el silencio Y hoy te estás a un instante de mi amagoría Las cosas que he sentido yo por ti, ¿cómo explicarlas? Pasiones y esperanzas y llegar mi juramento Al rato comprendí en realidad que no era cierto Y me quedé triste y vacío Y en la soledad quedé triste y sin saber qué hacer Y hoy me pongo a recordar los besos que te di y lloro por mierda Y en novena fue tu amor y en novena se volvió Y en novena fue tu amor Me perdí en la soledad y sin saber qué hacer Por no saber perder ¡Cambio, cambio! ¡Bueno, Gati! ¡Cambio, cambio! Pensar que en el amor que ayer me diste era mentira Hoy queda solamente componer lo que es la vida Los datos que pasaste hasta la vida No me interesan Si es ganar o perder Así es la vida Las cosas que he sentido yo por ti, ¿cómo explicarlas? Pasiones y esperanzas y llegar mi juramento Al rato comprendí en realidad que no era cierto Y me quedé triste y vacío Y me quedé triste y sin saber qué hacer Y hoy me pongo a recordar los besos que te di y lloro por mierda Y en novena fue tu amor Y en novena se volvió Y en novena fue tu amor Me perdí en la soledad y sin saber qué hacer Por no saber perder ¡Cambio, cambio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!